de la noticia. Continuamos en esta emisión matutina del Sistema de Noticias Tlaxcala nuevamente en nuestra sección de entrevista y esta mañana doy la bienvenida a José Luis Alfaro, director, actor, y bueno, también él viene a hablarnos de una puesta en escena que forma parte de la muestra estatal de teatro como Alfaro Teatro MV. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. M, M, V, perdón. Él viene a hablarnos en torno a IE, el Ángel Cazador Conecia, que es una propuesta que se estará presentando en esta muestra de teatro. Dos décadas están pisando escenarios de Tlaxcala y fuera de él, dos décadas mostrando un desarrollo profesional, actoral, y dos décadas en las cuales ha habido una evolución, una evolución profesional, una evolución actoral, y que también ha ido acompañada, decíamos un poco antes de entrar al aire, del desarrollo personal, de ser incluyente, con algunas personas que ya forman parte importante en tu vida, y que esto se traduce en esta puesta en escena. Así es, yo creo que ahora estoy un poco más firme en esta búsqueda como creador de la escena. Hoy es la función, hoy voy al teatro y me siento como hace veinte años, ¿no? Que hice mi primer trabajo con la maestra Guadalupe Alemán, una obra completa, el en agarro, el rastro, fui a la escena, pero tengo los mismos nervios, la misma inquietud de saber si lo que ya se ha trabajado es suficiente, es vasto, y bueno, es parte del oficio, el estar con la adrenalina a flor de piel, sobre una función. Sí, son veinte años donde, pues he hecho prácticamente muchas cosas, también estoy en la docencia, ¿sí? Estoy, este, he formado algunos, este, alumnos que ya están en la universidad, y pues hoy la invitación es para que todos aquellos que, pues, han estado cerca de mí, de manera directa o indirecta, en clase, ¿sí? En la escena, pues me acompañen al teatro. El ángel cazador con ese, ¿qué es lo que van a ver quienes asistan hoy al teatro? Van a ver una propuesta no tan convencional, es una combinación de la técnica de clown con objetos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahí en escena es a un personaje, un personaje que, pues, bueno, ya él tenía que partir, ¿sí? Sin embargo, lo mandan, lo mandan a un trabajo más, y este está completamente en desacuerdo, ¿no? Y es un cupido, un cupido que llega a un lugar donde no hay humanos, solo hay dos objetos ahí, y él se encargará, o sea, llegamos al absurdo total que hay que cazar ya hasta los objetos, ¿no? A los objetos, no sé si en esta cuestión de el ser humano, ¿sí? Ya busca otras alternativas, o estos personajes metafóricos que es en cuanto al amor, pues tiene que buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, hoy es un trabajo muy bonito, muy interesante, amor. Amor vamos a ver en escena el día de hoy, ¿sí? Esta muestra, o las muestras de Tlatan Tlaxcala, con algunos altibajos, pero siempre ha mantenido la presencia de artistas tlaxcalticas, siempre ha buscado mostrar lo que se está haciendo en la escena, y mostrar las propuestas de calidad en función de todo lo que se está ejerciendo. Ha servido también para generar públicos, ha servido para que gente como tú muestre sus obras, veamos esta evolución que hay en función de su preparación, y algo que decía también hace un momento, la formación de públicos tiene que ver con la comunidad, pero también tiene que ver con el trabajo individual. Tú has sido parte de este crecimiento de teatro en Tlaxcala y ha sido parte de esta evolución en la formación de públicos. Pues sí, mira, desde que uno está relacionado con el fenómeno teatral, empezamos a generarlo desde la familia, ¿sí? Los amigos, los tíos, los vecinos, ahí empieza, empezamos a invitar, ¿sí? Después ya cuando nos vamos a una cuestión más profesional, pues abarcamos otras áreas. Por ejemplo, yo llevo en la docencia cerca de 15 años, y desde cada semestre o cada ciclo yo estoy presentando un trabajo, un trabajo donde los chicos, con mi sello particular, tratamos de abordar la escena. Entonces, invitamos a personas, ¿no? Por lo regular cada semestre tenemos, ¿qué será? Unas 200, 300 personas, ¿sí? En nuestra sala, desde nuestra trinchera, ¿sí? En las escuelas, o ya sea que nos vamos a algún lugar, porque la función o nos solicitan algunas funciones, nos hemos ido, hemos recorrido casi todo Tlaxcala, hemos estado hasta actuando en preescolar, ¿sí? Que es maravilloso, un público encantador. Y entonces, podemos decir que desde que empezamos con la familia hasta abarcar todo el estado, estos 20 años sí ha sido muy maravilloso tener y tener... ¿Esta desactoria? Muy, mucho, mucho, es maravilloso, es maravilloso que llegas, das función y siembras algo, siembras una expectativa, sobre todo que a mí me gusta mucho esta cuestión poética, ¿sí? De la escena, con objetos tanto cotidianos como de otra época y entonces los conjuntos y los trabajos que han visto, las personas que han visto mi trabajo, les gusta. Entonces, como como mi sello y les gusta y se recomienda, se recomienda, entonces se empieza a generar público y público y público. No que no está a lo mejor el público que que deseáramos, ¿sí? Que lo ideal sería que tuviéramos una cartelera constante, ¿sí? Yo inicié lo que fue martes de teatro hace algunos años y teníamos funciones por lo menos, ¿sí? Cuatro o cinco meses y te puedo decir que teníamos alrededor de la sala una a cien, a doscientas personas, pero hace falta inyectar un poco más, ¿sí? Cada quien desde la trinchera va trabajando, ¿no? No solamente mi área es aquí Tlaxcala, también estoy en Puebla, ¿sí? Pero cada año trato de participar en la muestra. En la muestra no participé, creo que en dos o tres ocasiones, pero de estas once muestras, podría decir que estoy en ocho muestras he estado y he sido seleccionado. Entonces, mi trabajo, de alguna manera, a los que hacen este filtro para que estemos en la muestra, pues gusta. Gusta y, bueno, es un compromiso que yo tengo con mi profesión y me ha gustado. Me gusta estar en escena, la disfruto y, bueno, espero hoy también hacerlo. Es un trabajo tripartita, por uno está, por uno están los artistas, por otro están las instituciones y también la sociedad, el público que debe de asistir al teatro y que debe de exigir este tipo de espacios. Para quienes hoy irán al teatro, ¿cuáles son algunas de las especificaciones? Es decir, ¿la obra está abierta al público en general? A todo público. Está abierta desde a pequeñitos, hemos invitado a chicos desde tres años hasta los noventa y nueve. Entonces, pueden venir a ver el trabajo, a compartir. Se dice siempre que el teatro está en agonía. No es cierto. El teatro siempre va a existir, no puede desaparecer, porque es el único encuentro donde tenemos al hombre así, de frente, ¿no? Es en el único lugar. Lejos de todos esos medios digitales que ahora están en boga, ¿sí? Que son muy eficientes para algunas cosas, pero el teatro no desaparece. Se dice que es efímero, que está en agonía, que ya no se hace teatro. No, eso no puede desaparecer. El teatro siempre va a estar y es bueno venir, venir a tener esa experiencia, desconectarnos un poco de los medios electrónicos y empezar a convivir, como lo hemos hecho siempre, como seres humanos, ¿no? Mirándonos, sintiéndonos, riendo, sufriendo, gozando, conmoviéndonos. Pues es la invitación, ¿hoy a qué hora y en dónde? Hoy en el Teatro Chicotenca, en punto de las cinco de la tarde, les pedimos que sean muy puntuales porque arrancamos y es necesario conocer desde el principio la obra, ¿no? Y ver todo, ver toda la trama y cómo se cierra este montaje. Perfecto, pues una obra más como parte del décimo, décimo primera muestra estatal de Tarta Tlaxcala dos mil dieciséis, la entrada es completamente libre, así que asistan al teatro, el único encuentro donde tenemos al hombre de frente, le tomo tus palabras. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día, mucha suerte, vayamos al teatro. Los esperamos.